El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del seol abajo. Los seres humanos somos eternos. No somos como los perros, los gatos o los pájaros. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. La vida física se acaba en cualquier momento. El sabio se asegura para dónde va al morir. La Biblia habla de dos caminos y dos destinos. Acompáñame a Mateo 7, 13 y 14, donde dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Solo hay dos caminos. El camino ancho es el camino donde la mayoría va. Es el camino de rechazo a Dios y su palabra. Es el camino donde puedes creer y hacer lo que se te da la gana. Es un camino descendente, hacia abajo, donde se te presenta una supuesta felicidad y placer, pero todo eso es momentáneo y no te da satisfacción. El camino angosto es el camino de la vida eterna. Como leímos en el versículo 13, dice, Entrad por la puerta estrecha. En San Juan 19, dice, No hay otra entrada a ese camino angosto. Es Cristo. Cuando te arrepientes y crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, entonces comienzas a caminar por el camino de su voluntad. Es un camino angosto y pocos van por él. Eres transformado y naces de nuevo. Es cambiada tu naturaleza interna. Y ahora eres una oveja de él. No es un camino fácil, pero sí te puedo asegurar que es el mejor camino. Es un camino deleitoso. Por ese camino no vas solo. Vas guiado como una ovejita por su buen pastor. En este capítulo de San Juan 10, cuando Jesús habla de que él es la puerta, también habla de sus ovejas. Por ejemplo, en el versículo 4, dice, Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si me acompañas al versículo 11, dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el versículo 14, dice, Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ese buen pastor que nos guía por ese camino angosto, dio su vida por nosotros. Nos ama con un amor con el que nadie más nos puede amar. En el versículo 27, dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede sacar de este camino. A menos que nosotros voluntariamente nos salgamos de él. Pero si ya vamos por este camino, jamás nos salgamos. Vale la pena ir adelante. Vale la pena caminar este camino angosto. Vale la pena este camino que es hacia arriba. No es fácil. Ir hacia arriba nunca es fácil. Es más fácil ir hacia abajo. Pero vamos ayudados, fortalecidos, y consolados por nuestro buen pastor. El que nos habla. El que nos guía. En cada etapa de nuestras vidas. Si vamos al Salmo 23, vemos lo que es este caminar con nuestro buen pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es que seamos multimillonarios, y que nunca nos haga falta nada. Es que nuestro buen pastor, es la satisfacción plena del alma, que ninguna persona y ninguna cosa pueden dar. Sigue diciendo, En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos lleva y nos guía a lugares deleitosos. Tenemos tiempos de paz y de tranquilidad en esta vida. Y allí estará con nosotros. En el versículo 3 dice, Confortará mi alma. O sea, me consolará, me animará cuando yo lo necesite. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él sabe qué pasos y qué decisiones necesitamos dar en el trayecto de nuestras vidas. Sigue diciendo, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No es que nunca pase por el valle de sombra de muerte. Pasaremos momentos duros y difíciles en la vida, como el resto de las personas. Pero no iremos solos. Ahí estará con nosotros, fortaleciéndonos, infundiéndonos ánimo y aliento. Sigue diciendo, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, no nos dejará abandonados ante nuestros enemigos. Los planes de ellos serán avergonzados. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Los pastores ponen aceite sobre la cabeza de sus ovejitas para protegerlas. Las protegen de esas moscas verdes que muchas veces ponen huevos en sus orejitas o en su naricita. Si no les echan ese aceite, pronto morirá la ovejita. Además, las protegen de quedarse trabadas entre las zarzas con ese aceite. Él nos protege. Él nos unge con ese aceite. Él nos da la unción de su Espíritu Santo. Él nos llena hasta rebosar. Sigue diciendo, No hay como caminar por este camino angosto con nuestro dulce y amado Buen Pastor. En el Salmo 48, 14, dice, Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que no lo olvides. Solo existen dos caminos y dos destinos. Si eres sabio, si eres entendido, escogerás el camino correcto que lleva a la vida eterna. No olvides nuestro texto de hoy, Proverbios 15, 24, El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del seol abajo. La palabra seol en el hebreo es sheol, que puede significar tanto sepultura como infierno, dependiendo del contexto del que viene hablando. ¿Y tú? ¿Por qué camino vas? Abajo en los comentarios te dejaré otros videos acerca de la relación del buen pastor con sus ovejas. ¡Que Dios te bendiga!